¿Qué pedo con el movimiento de Gears 5? El Wallbound se siente diferente, yo me siento extraño y no, no es la adolescencia. Desde hace algunos días en mis directos por Twitch, como en mis videos y en el contenido en general que ha salido de Gears of War, me he dado cuenta que la gente pregunta demasiado qué es lo que le pasó al movimiento de Gears 5 desde la actualización Title Update Number 3. Eh, pa' que veas, ese inglés no te lo maneja ni Obama, papá. Dentro de esta actualización, aparte de corregir muchos errores, trajeron Free For All y con Free For All trajeron un movimiento nuevo que hizo más rápido el gameplay del juego en general. Recapitulando un poco, desde Gears of War 1, en general el juego se ha caracterizado por el gameplay que tiene, hace que el jugador dependa específicamente de su movimiento y de su puntería. Pero conforme fue evolucionando el juego, iban entregando títulos nuevos, resultó ser que la gente descubrió el famoso Wall Bounce y muchas otras mañas que están dentro del multijugador. Desgraciadamente para las personas nuevas, la curva de aprendizaje de un juego en primera persona o cualquier otro shooter en tercera persona es bastante grande, por lo cual jugadores de otras sagas o de otros videojuegos les cuesta bastante trabajo poder llegar a Gears of War y hacerse buenos por el hecho de que el movimiento y el abuso de muchas mañas en general que hace la comunidad, pues, alejaban jugadores nuevos. Para Gears of War 4 quisieron hacer el movimiento un poquito más lento y conforme fue pasando el tiempo empezaron a sacar betas del competitivo que técnicamente hacían el movimiento un poquito más rápido pero más preciso para que las personas que pudieran, pues, ser bastante buenas con el movimiento pudieran lucirse pero las personas que no se dedicaran a estar como Pirinolas toda la partida pudieran también darse en la madre con estas personas. Es por eso que quitaron la posibilidad de curarte cuando haces Wall Bounce y para Gears 5 esta característica se quedó por predeterminado. Y la verdad es que yo era fan del movimiento y el tuning de muchas cosas que teníamos dentro de la Operación 1 y no me malentiendan, la verdad es que hay armas que siguen bastante rotas y desde la Operación 1 tenemos errores garrafales como el error de la granada de destellos que simplemente te deja ciego y te da migraña después de un rato de que la pantalla no se quita. Pero independientemente de esto, me gustaba lo que era el movimiento, me gustaba depender más de mi puntería que del movimiento en general para Gears 5. Pero, pues, tal parece que The Coalition recibió bastante retroalimentación y feedback de su comunidad que pedían a gritos que hicieran más rápido el juego. En esta ocasión te voy a decir de manera específica, literal y oficial qué es lo que movieron en el movimiento de Gears 5. Lo que vas a escuchar técnicamente es una explicación por parte de The Coalition que es oficial realmente, que nos habla de qué es lo que le hicieron para esta actualización al movimiento y por qué lo hicieron, así que pon bastante atención. En general la nota se llama Cambio a las mecánicas del gameplay y movimiento principal y dice The Coalition lo siguiente. Como parte del lanzamiento de la Operación 2, se hicieron algunos cambios a los ajustes del movimiento principal. Los tres objetivos centrales se pensaron para abordar algo de la retroalimentación que se recibió durante la Operación 1. El primer punto sería mejorar las oportunidades de moverse lado a lado con habilidad. Obviamente esto se llama Wall Bounce. La segunda eran más opciones para entrar en combate a corto alcance. Y la tercera era mejorar la capacidad de respuesta y reducir la sensación de retraso. El cambio clave está en la aceleración del movimiento inicial. La velocidad máxima no se alteró, solo que ahora el personaje se empieza a mover y alcanza su velocidad máxima más pronto que antes. Esto significa que si usas el stick izquierdo o las teclas WASD para la computadora, ahora se siente que el personaje responde más rápido. En números, los cambios son los siguientes. Aceleración base al caminar incrementa en 50%. Velocidad de movimiento hacia atrás incrementada en un 15%. Ahora, un 85% de la velocidad lateral o hacia adelante. Velocidad al correr de manera inclinada incrementada en 5%. Velocidad al deslizarse hacia cobertura incrementada en 3.5%. Velocidad al pegarse y salir de la cobertura por la esquina incrementada en 3.5%. En general, esto mejora la capacidad de respuesta en los cambios de dirección, especialmente al moverse de lado a lado. Ahora, puedes usar el movimiento hacia atrás para jugar más que antes en el enfrentamiento. Deslizarse hacia cobertura y salir de ella corriendo tendrá una velocidad más consistente, quitando la sensación de aumento de velocidad de cuando te deslizas hacia cobertura e inmediatamente hacia afuera por una esquina. Sin embargo, es más rápido salir corriendo de cobertura si habías estado ahí quieto, pero es algo que nos ocupa y veremos cómo resolverlo en actualizaciones futuras según The Coalition. También se ajustó el retraso al disparar luego de correr y se espera que ello incremente las posibilidades de correr moviéndose lado a lado. Finalmente, la sensación general de hacer bouncing para entrar y salir de combate debería sentirse más rápida y fluida. En números, los cambios son Retraso al disparar tras dejar de correr disminuido en 25%. Con todo esto, el objetivo que tiene The Coalition para estos cambios es que el combate a corto alcance se sienta más dinámico, con movimientos minuciosos y habilidosos que abran más oportunidades para tomar la iniciativa con mayor consistencia. Estos cambios con seguridad impactarán la velocidad de las peleas, pero el objetivo es aumentar las opciones y el juego táctico. Esta es la primera fase de ajustes y continuarán explorando más áreas, incluyendo las siguientes. Formas de ver si pueden mejorar la capacidad de respuesta de los retrasos y hacerlos menos restrictivos. El toque a largo alcance de la escopeta y su distancia para destrozar a corto alcance. Formas para reducir el impacto de estos aumentos de velocidad sin que se reduzcan las oportunidades en el corto alcance. En general, esta vendría a ser la nota que suelta The Coalition acerca del patch que se metió para el movimiento de Gear 5 en la actualización número 3 de título o title update number 3 para la operación número 2, que la verdad siento yo que el juego se siente sí, bastante más rápido. En lo personal me gusta, no me desagrada. Sí, me ha costado un poquillo poder explotar estas características. No lo siento tan diferente el juego como estaba, pero sin embargo sí he visto que hay bastantes personas dentro de la comunidad que se quejan de ello porque pensaban que el juego era perfecto en un inicio. La verdad es que me limito a dar mi opinión porque no sé qué opinar. Simplemente a mí me gusta Gears así como está en este momento y como estaba también me gusta y disfruto jugarlo, pero veo que hay muchas personas que se frustran por ese tipo de cambios y me gustaría que me comentaras qué opinas de todo esto aquí en la caja de comentarios. Espero que este video te haya gustado. Si fue así no olvides regalarme un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, principalmente en la página de Facebook, en mi Instagram, en Twitch TV y en mi Twitter. Y pues nada, si este video te gustó nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho y bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!